¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso, he tenido la oportunidad de vivir en diferentes partes de la República, así como en el extranjero, y pues llegué a Oaxaca por error, pero aquí estoy, aprendí mucho lo que es en el medio del mezcal. Entonces, desde hace seis años me estoy dedicando a esto y pues obviamente aprovechando el conocimiento estoy desarrollando otras líneas hoy en día. Claro, entonces, bueno, por casualidades del destino llegaste aquí a Oaxaca. Y hoy en día y en la última edición de noviembre, diciembre de la revista Líderes, pues está haciendo la portada en gran parte también por tu labor como diseñadora de perfiles de mezcal. Coméntanos un poco también acerca de esto. Sí, no, muy agradecidas con la revista Líderes por invitarme a ser parte de las personalidades que están en portada. En esta ocasión me tocó a mí, entonces me siento muy honrada por esta invitación para, pues, obviamente la responsabilidad y la gratitud por a otras mujeres que sigan los pasos o que vean que sí se puede. Este, lo importante es la tenacidad y la, ahora sí que la disciplina para estar logrando metas y pues obviamente Líderes me está haciendo este reconocimiento y muy agradecida con ellos por tal motivo, ¿no? Claro, y precisamente estamos viendo algunas imágenes en pantalla de esta revista de noviembre, diciembre de la edición de Líderes. Y pues bueno, cuéntanos también un poco acerca de qué consiste en tus servicios, en qué consiste la labor de una diseñadora de perfiles de mezcal. Pues mira, tengo una marca propia de la cual hablaremos posteriormente, pero también cuento con otras 10 marcas a las cuales les trabajo, les hago desde la parte administrativa, desde toda la parte de la gestión, desde registros de marcas, de diseños de logotipos y demás, pero también lo que es el diseño de su mezcal. Entonces, como cuento ahorita con algunas personalidades oaxaqueñas y también de mexicanas que tienen alguna especie de enfoque artístico, entonces a todos ellos se les ha desarrollado un perfil de mezcal identificado directamente con su persona o con su actividad que están desarrollando. Entonces, esto que estoy haciendo yo es dándole una diferenciación de lo que hay en el mercado, ¿no? Para que no sea uno más de los que están, sino que se logre posicionar referente a la personalidad que lo está promoviendo. Perfecto, entonces son cerca de 10 marcas con las que estás colaborando. 10 marcas con las que están colaborando, así es. Y cuéntanos un poco acerca de tu marca, Becu, porque tengo entendido que no únicamente es una marca de mezcal, sino que engloba varios productos más. Así es, mira, Becu significa perro en zapoteco, cambia la pronunciación dependiendo la región, pero pues en sí es Becu, ¿no? Yo soy amante de los animales, me encantan especialmente los perros, rescato perros de la calle, de hecho pues tenemos también lo que es la asociación Becu. Por el momento está así un poquito como que va en proceso porque no podemos atender todo como quisiéramos, pero cuento con una manada grande, de hecho cinco perros son propios y uno de ellos rescatado de Michoacán es la imagen, se llama Simón, es un cholescuncle gigante. Entonces él es la imagen de Becu. Esta marca pues es una marca muy noble que yo la saqué justamente para pagar su manutención de estos perros que yo rescato y algunos con casa que le hemos conseguido, algunos con medicamentos y demás. Pero ha sido tanto la aceptación de la gente que decidí no solamente quedarme en el rubro del mezcal, ahorita ya estamos aprovechando estos clientes que tengo de las otras marcas, aprovechando toda mi parte de enlaces y alianzas que he hecho. Estoy desarrollando lo que es joyería con el diseñador oaxaqueño Paco Bo López, él me hizo el favor de diseñarme y crearme la marca de Becu Joyería. Tenemos textiles, viene la parte de artesanías y otros proyectos muy buenos que vamos a estar anunciando para enero, a finales de enero del siguiente año. Perfecto, pues bueno Karina, ya grandes rasgos nos diste, pues gran idea de lo que es tu labor y también razones por la cual está siendo portada en esta edición de la revista Líderes. Pues ya para ir cerrando la entrevista, ¿dónde podemos conocer un poco más acerca de ti, alguna página o la página de tu marca, incluso para personas que estén interesadas en conocer un poco acerca de tus servicios también como diseñadora? Bueno, pues me pueden contactar por las redes sociales, lo que es Instagram y Facebook de Mezcal Becu, ahí es su servidora, les dará seguimientos y si me hacen alguna pregunta referente a... Y también con la revista pueden llegar a tener contacto conmigo y con gusto pueden conocer las instalaciones, pueden tener un acertamiento conmigo y con los perros o con los demás proyectos que tenemos. Perfecto Karina, pues te agradecemos mucho tu visita en esta tarde. Sí, gracias a ti. Vamos a continuar con la información. ¡Gracias!